Por CDNN, canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido al pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. 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 Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste. Cambia, todo cambia, todo cambia. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje, la fiera. Cambia el cabello, el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor. Por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta mini Nicaragua, cambia, todo cambia. 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 Hola, amigos, estamos de nuevo en este subprograma de entrevistas desde el Canal 23. El canal de noticias de Nicaragua nos retransmite IVW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Gracias también a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales cuando estamos en vivo en Facebook. Hoy vamos a estar conversando con Manuel Díaz Morales. Él es especialista en marketing digital, director de Abacanalnica.com, entre otras de las redes sociales que tiene, sobre el manejo de las redes sociales, particularmente en esta crisis política que hay en Nicaragua. cómo han influido, cómo han dirigido muchas veces la opinión pública en el país. Vamos a estar profundizando de esos temas con él. Pero antes vamos a hacer un breve reporte de lo que acontece en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, en el cual ya presentaron a quienes son las personalidades expertas en derechos humanos que estarán investigando estos temas. Este es Pablo Bravo declarando eso. El mandato de los organismos internacionales. Nosotros no sustituimos las autoridades estatales. Tampoco la CDH está acá para mediar el conflicto. O sea, nosotros tenemos un mandato en el marco de los tratados y convenciones internacionales. monitorear, determinar recomendaciones, enviar mensajes de necesidad de protección. Y a partir del uso de las distintas herramientas que la Comisión Interamericana lo tiene, activarlas con su máxima potencialidad para ampliar las capacidades de protección y apoyar a la sociedad nicaragüense. Y, para tanto, la Comisión ha creado dos instrumentos, el MECENI y el RIEI, cada uno con sus funciones para cumplir con este mandato. Así que nuestra presencia en el país sigue y seguirá restritamente dentro del marco de nuestro mandato. Y es muy importante que se compreenda cada vez más cuál es la función de los organismos internacionales en este contexto. Sobre el caso específicamente, yo paso la palabra a los miembros del RIEI. Solo una última información. Desculpen. El MECENI, el MECENI y el Seguimiento, ya ha formalizado al Estado la visita a Cuyotepe, también a la MODEL. Estamos aguardando ahora la respuesta, así que nosotros hemos seguido identificando estas posibilidades de eventuales centros clandestinos de detención. Seguimos recibiendo las denuncias, ustedes pueden seguir enviando a la Comisión y nosotros vamos a proceder por los canales regulares. Y ya tenemos dos de estos a partir de denuncias recibidas. Esa parte de lo que decía Pablo Obrado, quien es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derecho Humano, refiriéndose al caso de Nicaragua y a la instalación de este grupo de expertos. Y explicando lo que son las instancias que han creado. El MECENI, que es el Mecanismo de Seguimiento de los temas de Derechos Humanos para Nicaragua, y este grupo de expertos que ya está aquí en el país para coordinar con el Estado las investigaciones que deben realizarse. Por otro lado, la Asociación Nicaragüense de Proderecho Humano informó que en su contabilización y denuncias que tienen hay 309 nicaragüenses fallecidos durante esta crisis política en Nicaragua. El doctor Danilo Martínez Rodríguez, delegado para la Ciudad de Masaya, de la Asociación Nicaragüense de Proderecho Humano, y este es su servidor, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Proderecho Humano. Vamos a presentar siempre, tristemente, un informe preliminar de ciudadanos nicaragüenses muertos en protesta cívica como un derecho humano y como un derecho constitucional que han sido ejecutados por grupos armados, paramilitares, fuerzas de choque, del periodo del 19 de abril del 2018 a las 12 de la noche del 2 de julio del 2018. 75 días calentarios. Quiero hacer referencia que el anterior informe lo presentamos el 25 de junio del 2018, con 66 días calentarios, y tristemente le informamos a nuestro pueblo, a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, que del 25 de julio del 2018 al 2 de julio del 2018, 7 días calentarios han sido asesinados, 24 nicaragüenses más. Procedo a presentar el siguiente informe del 19 de abril del 2018 al 2 de julio del año 2018. Total de ciudadanos nicaragüenses muertos en protesta cívica como un derecho humano y un derecho constitucional ejecutados por grupos armados, paramilitares o fuerzas de choque. Al 2 de julio del 2018, 75 días calentarios. Trescientos nueve nicaragüenses. Desglosado de la siguiente forma. Masaya, Mazatepe 5, Masaya 29, para un total de 34. Managua, Ciudad Sandino 10, Ticuantepe 1, Tipitapa 12, Managua 126, Matiares 2, El Crucero 2, para un total de 21 ciudadanos asesinados. León, León 16, Nagarote 5, para un total de 21 ciudadanos asesinados. Chinandega, El Viejo 1, Chinandega 6, Chichigalpa 1, para un total de ciudadanos asesinados 8. Carazo, Ginotepe 3, Diriampa 2, San Marco 3, para un total de 8 ciudadanos nicaragüenses asesinados. Rivas, 1. Atlántico Norte, Mulucucú 4, Rosita 6, Ciuna 3. Puerto Cabeza 6, Guadalala 1, para un total de asesinados 20. Buaco, Buaco 3, San Lorenzo 1, San José de los Remates 2, para un total de asesinados 6. Atlántico Sur, Bluefield 1, Bocana de Paigua 4, para un total de 5. Ginoteca, Santa María de Pantasma 1, El Cuá de Bocay 2, Ginoteca 5, para un total de ciudadanos nicaragüenses asesinados 8. Río San Juan, El Tule 2, El Castillo 1, para un total de asesinados nicaragüenses 3. Estelí 12, La Trinidad 1, para un total de asesinados 13. Granada 3, Nandaime 1, para un total de 4. Madrid, Yalaguina 1, San José de Cusmapa 1, para un total de 2. Matagalpa, Cébaco 8, Matagalpa 9, Terrabona 1, Río Blanco 1, para un total de asesinados nicaragüenses 19. Chontales, Villas Andino 2, Huigalpa 1, Acoyapa 1, para un total de asesinados 4. Nosotros, como organismo de derechos humanos, miramos con profunda preocupación la profunda crisis de violación de derechos humanos que sigue en ascendencia. Bueno, eso es parte de lo que dijo el actual director de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, Álvaro Leyva. También tenemos unas rápidas declaraciones que dio el cardenal Leopoldo Brenes sobre que están las mesas del diálogo funcionando, a pesar de que no hay una plenaria todavía. Escuchemos lo que dice el cardenal Brenes. Fue una experiencia muy hermosa en cuanto a que el Papa nos invitó a todos los cardenales para participar en la creación de nuevos cardenales, a 14 cardenales, de ellos tres eran latinoamericanos, uno era conocido por el tercer, dos de ellos, el de México, el de Ecuador, y luego también participar de la celebración de la Eucaristía, de la fiesta del apóstol Pedro y Pablo. Fue una experiencia muy hermosa y finalmente el día sábado tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él y poder compartir todo el trabajo que estamos realizando, tanto a nivel pastoral como también en la misión que se nos ha pedido como mediadores y testigos en el diálogo nacional. ¿Y la situación que atraviesa Nicaragua? ¿Qué plantea el Papa? Bueno, está el mensaje del domingo, ahí está la cosa. Yo creo que ahí está la síntesis, lo que es su deseo, lo que él dijo en el ángelo. Creo que en esos pequeños mensajes está todo su deseo y el apoyo que da la conferencia episcopal, el apoyo que da al diálogo y el deseo pues que se lleve en camino de democracia para la pacificación del país. ¿En cuanto al diálogo, cuándo se van a sentar, cardenal? Bueno, nosotros tenemos como conferencia de televisión mañana y ahí miraremos. ¿Todavía no deciden cuándo regresan? Porque dijo la vez pasada Monseñor Mata que estaban trabajando en las mesas. Siguen trabajando en las mesas. ¿Se han avanzado en esas mesas? Mira, como estuve afuera, no tengo informes ahorita. Cardenal, me gustaría saber su apreciación en torno, ¿qué van a hacer? ¿Van a traer a Santo Domingo a Managua? Estamos platicando con el barco y los comités para ver cómo lo hacemos. ¿Qué mejor solución habría para celebrar? Yo pienso que hacer una procesión penitencial en la cual podamos rezar el Rosario, porque sabemos que Santo Domingo fue el gran promotor de Santo Rosario. El Papa Francisco en el mes de mayo nos invitó a rezar el Rosario y sigue invitándonos a rezar el Rosario. Y yo creo que celebrar la fiesta de Santo Domingo con la intención, con todo el proyecto que él tuvo, promover el Rosario, creo que sería una de las grandes cosas que podíamos hacer celebrando esa fiesta, rezando el Santo Rosario por la paz en nuestro país. ¿No se va a realizar la peregrinación entonces? ¿Perdón? ¿No se va a realizar la peregrinación? Todavía no, tengo que reunirme con el parroco. ¿Hay quienes están pidiendo ley seca para cuando se celebre la fiesta de Agustina, por el hecho de que... Yo creo que no solamente por las fiestas, sino yo creo que no estamos... En este momento no hay ambiente que esté celebrando y tomando licor. Yo creo que todo el mundo tiene que estar en ley seca, además que no hay reales. ¿Van a coordinar con la policía la seguridad de estas actividades? Mira, todavía no tengo que reunirme con el parroco y el comité. Serán parte de las declaraciones del Cardinal Brené, quien anuncia que recordó lo que dijo el Papa en el Ángelo del domingo sobre el diálogo, sobre el funcionamiento de las comisiones que hay en este diálogo nacional que están funcionando y el tema, eso no lo había oído, de Santo Domingo, que también van a discutir a ver si hay o no hay la bajada y la subida tal y como se celebra tradicionalmente en medio de esta crisis, que podría también ser un poco... Si sigue así, de aquí al primero de agosto, pues bastante complicado. Y que no hay que beber guaros, pues, porque si están bebiendo guaros, en medio de toda esta crisis, no es bueno. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos con Manuel Díaz Morales, especialista en marketing digital, director de, entre otras cosas, de bacanalmica.com. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Viví tu pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis la Copa Mundial de la FIFA. Al activar tus bonos con internet, desde 50 Corto Vasos y sos cliente pospago. Sin consumir tus megas LTE. En exclusiva desde tu celular Movistar. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginás con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas. Revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea. Como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! ¡Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. ¡Avanzamos con energía! ¡Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. ¡Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. Y que se veía como algo de pedacitos. Todo el mundo decía, vamos a entrar a las redes sociales, prepárense para las redes sociales, estamos en camino a las redes sociales, la utilidad de las redes sociales. Y hoy por hoy esas redes sociales a las que casualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador debió de caracterizar como las benditas redes sociales. Otros, yo aquí decía y comentaba en mi programa, cada que hablaba particularmente con los de la tercera y ahí les decía las redes del demonio, porque cualquier cosa puede ocurrir. Hoy son bendita para López Obrador, para otros ciudadanos son de expresión, han podido decir todo lo que quieren y han llegado a cambiar la opinión pública de manera vertiginosa. No necesariamente responsable, pero sí diría, la han cambiado, ¿verdad? Ya si fue para bien o para mal, eso después lo vemos. Gracias de estar aquí primero y le hacía inicialmente ese comentario. ¿Cómo está viendo a este nivel el tema de las redes sociales, Manuel Díaz? En Nicaragua, igual yo creo que el gobierno debe estar, no sé si arrepintiéndose, pero por lo menos viendo de otra manera la estrategia de comprar cuatro canales, no sé cuántas radios, los periódicos no, pero ellos tenían una clara intención de dominar el mensaje o la opinión pública a través de los medios masivos y no contaban con que Nicaragua iba a avanzar al nivel donde los medios sociales o las redes sociales se iban a convertir en una alternativa, por lo menos una competencia importante a los medios de televisión. Se cree, desde que existe la televisión, que es el medio más influenciante, no sé si esa es la palabra, por lo influyente. Influenciador, pues. Es el medio que, por encima de las radios y los periódicos, tiene la voz cantante en una sociedad y ellos no compraron uno ni dos, son creo que cuatro o cinco canales. Eso creo que ya se sentían bastante tranquilos o por lo menos bastante satisfechos con el control que iban a tener y ya ves que no fue así. Hoy en día la información fluye mucho más, con mucha más fuerza que antes cuando habían todos esos canales compitiendo entre sí, que es lo que hace que cada canal pues tenga, incluso hablando con algunos periodistas, me dicen que desde que está pasando esto, las salas de prensa rigen su agenda a partir de lo que escuchan, leen y siguen en las redes sociales y no hay un editor que define, pues yo voy a poner esto en la portada, esto es lo más importante, más bien es que es lo que todo el mundo está hablando y esto es lo segundo y esto es lo tercero. Exceptuando pues casos cuando la alianza o el gobierno tiran, o los organismos internacionales tiran pues sus comunicados oficiales y ahí sí pues eso es lo más importante del día. Pero hasta eso el primer lugar donde aparecen las redes sociales, pues el secretario de la CIDH tiene su Twitter y de ahí nos enteramos todos al mismo tiempo que la prensa, CDNN y todos los demás. O sea, si efectivamente el tema este de la red social hoy por hoy está jugando un papel en esta crisis política que hay en Nicaragua, la situación la está marcando. Ahora, veamos, esa es algo monotemático, es un tema específico que se está marcando, que es los que aspiran a cambios sociales, políticos, los que aspiran a nuevas tendencias, dentro de ellos uno va como viendo otras tendencias de problemáticas que puedan tener los ciudadanos a la par de eso. Ahorita es la inseguridad, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó ya del tema de la crisis política propiamente dicho, el tema propiamente de inseguridad sirve para estar informando el tráfico, cómo está por X, Y, Vía, cómo está el clima de la ciudad en cada una de las ciudades y se están avisando alrededor de ellos, pero siguen siendo monotemáticos, o sea, alrededor de un tema específico. Ok, lo que pasa es que yo lo veo un poquito diferente, yo lo veo como que la crisis política nunca ha existido realmente, o sea, el presidente Ortega nunca fue el presidente de las grandes mayorías en Nicaragua, pero la verdad es que es el político más competente que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. La oposición, aunque algunos vendieran algún mensaje que podría apelar, pero no convencían a nadie. Desde el 19 de abril, como decís vos, es una cuestión de seguridad. O sea, el gobierno empezó una estrategia genocida, no tengo otra manera de decirlo, y ahí las ideologías y los mensajes y las posiciones políticas se fueron por la ventana y todo el mundo está simplemente pendiente de cuándo volvemos a la normalidad, de poder salir a la calle después de las 6 de la tarde o poder hacer marchas. Entonces, no hacíamos y ahora se puede, digamos que eso es un cambio, pero terminan en balacera y en muertos y todos los días hay muertos, o sea, el cálculo es un muerto cada 6 horas. Eso, aunque no querramos, convierte las redes sociales, como decís vos, en monotemáticas. Nadie más va a hablar, o sea, ponele que el diálogo y la discusión de pronto se convierten en temas de discusión nacional, pero inmediatamente ya te das cuenta que hay otro muerto y entonces ya todo el mundo se olvida del diálogo político y todo lo demás. Pues todo el mundo está pendiente de cómo salir de la situación peligrosa en la que estamos. O sea, si compartes entonces que efectivamente está siendo más para el tema de la inseguridad, o está provocando el pensamiento... Yo digo yo que siempre ha sido el tema de la inseguridad el principal. Lo que pasa es que obviamente el origen es político y entonces uno termina, cuando pensás en cambio, estás pensando, o salir de este problema, estás pensando en una salida política, pero el problema que movió a la gente y que la hizo llegar a... O sea, la UNAM, la UNA, o sea, los universitarios salieron cuando golpearon al señor de León y salieron unos cuantos, después golpearon a los de la UCA, salieron otro montón, después golpeó y así fueron, y matando y golpeando y matando y golpeando y cada vez son más grandes las marchas. Eso para mí, a mí me dice que no es una cuestión política, porque en las marchas anda políticos, no políticos, sandinistas, no sandinistas, o sea, ahí anda la sobrina de Edwin Castro, ahí anda la no sé quién, o sea, no tiene nada que ver con un partido político. De hecho, los partidos de oposición son los grandes perdedores en todo esto, en términos políticos, porque no solo, por lo menos antes tenían el sello, la casilla, aunque no tuvieran los votos, pero ahora ya se les... A Nicaragua se les olvidó que existen y vamos a ver cómo van a ser esas elecciones, si acaso se dan adelantadas ahorita en diciembre o en marzo, como dicen, ¿quién va a correr? Me llama la atención. Ok, eso lo estoy viendo en el momento de hacer el análisis del uso político de la red social, o sea, ¿para qué ha servido? Algo que quisiera aportar en este tema puntual alrededor de las redes sociales, Manuel, y que lo pueda decir como aporte a los temas de comunicación, porque estaba yéndole dos cosas, uno el tema de los editores, que cómo se están manejando los editores desde ahora de las redes sociales, efectivamente, ahí comparto con usted, cualquier editor de periódico, de programa, de lo que sea, está viendo lo que está ocurriendo en las redes sociales, es más, está compartiéndolo. El grave problema es el que decíamos hace tres meses, que si era confiable la información. Ahora, no te importa si es confiable la información, si es fabricada, porque la estás creyendo, estás pensando que es cierto. ¿Se han dado a juicio de usted algunas manipulaciones alrededor de esta imagen? Uf, regga, o sea, mira, aquí yo haría una categorización jerárquica de los canales de comunicación y no pondría incluso las redes sociales como el primer lugar. El primer lugar, en términos de comunicación y de fluidez de información, es WhatsApp en Nicaragua, por mucho, porque todo mundo lo usa, es más fácil, incluso, a pesar de esa restricción que uno se tiene que agregar unos a otros y solo son tus contactos, no está abierto, no lo puede ver nadie desde internet, tiene que entrar a ese grupo o entrar a esa conversación, a pesar de todo eso, es la fuente más importante de información. Y por ahí era bien fácil, desde el comienzo, girar información falsa, pues, porque no tenías manera de confirmar y todo el mundo hacía un forward o adelantaba, pues, reenviaba todo lo que recibía con la idea que estaba tirando algo que nadie más sabía, como no hay un lugar, o sea, no es como entrar a internet o en Facebook o en Twitter, donde hay un lugar donde está la información, vos vas, confirmás y ya la leíste y no necesitas estarla reenviando. En el caso de WhatsApp, si uno no la mueve, no camina, entonces la gente la movía, la movía y ahí se iba información falsa y famosos, por ejemplo, los audios, los mensajes de audio en WhatsApp, desde muy temprano, yo creo que de la primera semana o la segunda se convirtieron en falsos automáticamente todos los mensajes de audio que recibía. Es la fecha y todavía esa filtración de la Corte Suprema, no sé, unos trabajadores de la Corte donde iban a crear los comités esos tallacanes digitales y no sé qué, yo tuve que reconfirmarlo como diez veces antes de aceptar como cierto, porque los archivos de audio fueron como inmediatamente, ¿cómo decirle?, categorizados como falsos de entrada, por defecto. Y eso es más o menos la tónica en términos de audio e imágenes, no se diga mensajes, texto. Esos mensajes donde me dijo mi tío que trabaja en el... todos esos mensajes ya uno mismo, después de tres meses de estar en esto, ya sabe que la mayoría son falsos y que hay que confirmarlo antes de enviarlo. Creo que tuvimos un curso bien acelerado y bien intensivo en Nicaragua de noticias falsas y ahorita somos mucho más expertos que cualquier ciudadano de país de primer mundo, incluso en términos de noticias falsas, aunque parezca mentira. En Nicaragua de tanta saturación, porque el gobierno hizo su trabajo, pues inmediatamente cuando se dio cuenta que los canales no le sirvieron para mucho, la estrategia era precisamente girar información y no dudo que entre los autoconvocados haya mucha gente que quiera protagonismo, simplemente disfrute el relajo. Pues el Nicar nunca le tiene miedo al... El bacanal. Vamos a hacer rápidamente una pausa, Manuel, y cuando regresemos. El tema este ha tenido un desarrollo, ¿verdad?, de todas estas redes sociales. Me hizo la diferencia ya entre WhatsApp, que es una red privada, y las redes sociales donde se puede uno ver y asumir. Pero, y hablo ya del fake news, pues, que le llaman las noticias falsas que han estado circulando y que muchas veces han provocado titulares o noticias en los medios de comunicación y que al final muy pocos se han dado a la tarea de poder decir lo que es falso. Bueno, me sorprendieron. Pero la gente quiere que se comente, la gente quiere que se diga, porque efectivamente la conmoción que hay alrededor de lo que está aconteciendo en el país le da oportunidad de decir cualquier cosa, de decir, bueno, no importa, pero lo que quiero es X o Y, ¿verdad? ¿Cómo se han venido desarrollando? Porque el consumo de esto, cómo se ha venido dando. Creo que los más ganadores en todo esto han sido las operadoras, ¿verdad? Vamos a los mensajes y regresamos con ellas. Adelante con los mensajes y regresamos con Manuel Díaz Morales. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Para amar una carrera, tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con misión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. Dizur ahora está más cerca de lo que te imaginás con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas. Revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea. Como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. Así de fácil. Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnortec-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23, canal 23. Continuamente en su programa de entrevista conversando con Manuel Díaz Morales, director de Bacanalnica.com, especialista en marketing digital. Él es abogado y notario y se dedicó al tema de la red social. Y se dedicó al tema, yo creo que lo conversábamos hace como 10 años o más, que si iba a ser más rentable. En aquel momento decía uno, pues no apostaba tanto a que el crecimiento que iban a tener. Incluso casualmente cuando se habla de los medios de comunicación convencionales, dígase televisión, uno dice, bueno, la apuesta que se estaba haciendo era correcta. Y recuerdo porque, por ejemplo, CNN creció solamente a través de cable y satélite. Nunca tuvo una emisión al aire, ¿verdad? Era un network, ¿verdad? Entonces no hubo necesidad de poner al aire. Y entró en una competencia a partir del sistema de información. Recuerdo cuando nosotros hicimos este canal que entonces, bueno, su limitante era. ¿Y qué cobertura tiene? La que tiene el cable más la antena de transmisión o la torre, sí, la antena de transmisión. Y nunca lograbas competir. Hoy los canales que no tenían ni transmisora, pueden estar compitiendo en los primeros lugares de audiencia cautiva, pero yo vuelvo a decir, a través de la crisis, monotemáticamente. No sé si después van a servir para poder seguir transmitiendo y van a captar a esa misma audiencia con el mismo tema noticioso. Que fue una gran apuesta y discusión que todavía se tiene. Pero hay grandes nichos de mercado. Leí un post de una muchacha de unos 19, 20 años que dice, desayuno con noticias, almuerzo con noticias y cena con noticias. Antes era en la mañana gimnasio, a mediodía comida light y en la noche música. Entonces uno, si efectivamente la sociedad de Nicaragua está toda enfocada en el tema de noticias. Esta hora que estamos grabando nosotros en este momento, era hora para tardes juveniles. Y para estar hablando sobre tomas eminentemente juveniles de música, de recreación y distracción. Entonces por eso le hacía la explicación. Las redes sociales se iban especializando. O hacia esa era la tendencia, hacia especializarse. Y los operadores incluso que fueron los primeros en crear su app para que le dieran seguimiento a sus servicios, a sus cosas. Hoy lo que se dedicaron fue a vender el servicio de conexión. ¿Cómo se ha dado este tema de servicio de conexión y el uso de las redes sociales propiamente dicha? Bueno, creo que en Estados Unidos la lucha de los que son simples proveedores de internet para meterse, cruzar esa barrera y meterse en el mercado del contenido, ya tiene varios años y se da cada vez más fuerte. Pues ahorita Comcast, que es el claro de Estados Unidos, está en la lucha de adquirir Warner Brothers, Fox, porque son proveedores de contenido, son los que crean todos los canales, las películas, y es un producto para ellos valioso, porque no quieren ser simplemente el tubo por donde corre el contenido, porque ellos quieren también ser el contenido. Estos proveedores más pequeños, imagínate que Movistar y Claro se ven como pequeños al lado de esos gigantes de Estados Unidos, creo que ya rindieron su rey, por lo menos Movistar sí tienen la competencia de Netflix, ambos tienen, claro, tienen una distribuidora de videos streaming, creo que Movistar también en España y creo que está haciendo lo suyo para traerlo a Nicaragua, nunca lo he probado, te soy sincero. Son distribuciones que están aprovechando mientras todavía está regionalizado y segmentado el mercado, pero esto, vamos a un mundo donde haya una fuente de contenido o tres o cuatro y todos nos peguemos a ella, pues Netflix es un buen ejemplo, Netflix es global, Netflix es, si bien tiene catálogos diferentes para regiones diferentes, pero es una misma empresa y compra los derechos y produce contenido y no necesariamente está preocupada por diversificarse en ser proveedor de servicios ni nada por el estilo, más bien hace su esfuerzo para que no le salga tan cara la distribución, pero ellos están en el negocio del contenido y ahí ven el futuro de Internet. Facebook, por ejemplo, se aprovecha que sus usuarios crean el contenido y lo que hace es una receta para que el contenido que generan los otros usuarios sea lo más adictivo posible para que la gente se mantenga el mayor tiempo posible en su plataforma y ellos así puedan meter publicidad. esa es otra estrategia, pues ellos también están en el negocio del contenido, pero es un poquito diferente, pues porque tienen a una gran base de gente creando el contenido, son a ver, dos mil millones, no sé cuántos millones de usuarios que se conectan diario, mensual, y ellos son los que suben las fotos, los videos y todo lo demás. Entonces, yo creo que en Nicaragua, la apuesta de crear así canales de televisión y... Te voy a poner un ejemplo. Yo que escribo sobre contenido, por lo menos hasta el 19 de abril escribía mucho sobre contenido, si ese contenido no llegaba a Internet, para mí era invisible y yo asumía que era invisible para el público que me lee. Porque televisión únicamente no es suficiente para considerar que un contenido está distribuido masivamente en Nicaragua. En Nicaragua, que es uno de los países con menos conectividad del mundo, pues. Entonces, eso te da una idea que el contenido, el canal por sí solo, o la distribución por sí sola, no es tan negocio cuando se está produciendo tanto contenido en el mundo y la competencia es cada vez mayor. Pues la competencia por la atención de uno. Antes vos veías un canal, oías una radio y leías un periódico. Y ahora entre Facebook, Twitter, WhatsApp, la televisión, Netflix, esto y lo otro, tenés cada vez menos tiempo y lo distribuís de manera más sabia. Entonces, hay una competencia brutal. Y eso que no hemos entrado a la otra cosa que me dedico yo, que es el marketing digital. Las empresas también crean contenido porque hay ahí una transformación en el marketing en Internet donde para poder aparecer en primer lugar en Google, que por mucho es como estar en la primera página de las páginas amarillas del mundo, necesitas crear contenido porque a Google no le interesa la publicidad, le interesa el contenido. La publicidad la venden ellos. Pero si querés aparecer en primer lugar de Google, tenés que tener buen contenido en tu sitio web, útil, valioso, un montón de adjetivos más. Entonces, las empresas mismas, o sea, por eso siempre que tengo, soy profesor de periodistas, de comunicadores, yo les digo, tal vez los medios de comunicación tradicionales estén en crisis. Pero nunca ha habido un tiempo donde el mundo necesite más comunicadores que en este momento. Porque no va a ser solo los periódicos y los medios de comunicación los que necesiten comunicadores, sino que van a ser las empresas. Entonces, hay una competencia por la atención donde todo mundo crea contenido. O sea, ese fenómeno de los influenciadores, donde JR decidió salirse del canal 10, que es el canal más, el canal 8, perdón, después, porque simplemente no significaba negocio y YouTube era suficiente para él en distribución. Eso es porque ya la guerra no está en quién tiene el mejor canal, o sea, el canal, o quién está más cerca, o quién es la marca más reconocida. O sea, es quién logra ser más buscado por su audiencia. ¿Quién logra ser más buscado por su audiencia? Ahora, en esto de los influencers, ¿qué análisis hizo a partir de eso? Me habló de JR migrando de la televisión convencional. Pero ahora, los influencers que se llamaban, y algunas compañías decían, estos son mis influencers, voy a usar estos influencers, ¿todos estos desaparecieron, siguen apareciendo? ¿Qué seguimiento le ha dado? Yo creo que, a ver, la gente ahorita tiene, como decís vos, una visión monotermática de lo que les interesa saber en Nicaragua. Y la verdad es que, ya ves, el Mundial pasó, y fuera de esos programas pequeñitos de los canales del gobierno de deporte, nadie más realmente está hablando. Creo que Tijerino cerró, que es el programa más importante de deportes de Nicaragua, cerró sus puertas y dijo, la verdad es que aquí no puedo estar hablando de deporte cuando diario tengo que estar hablando de muertos. Entonces, eso se transpola, o se convierte en el mantra de todas las facetas del contenido de Nicaragua. Y el problema ha sido que la gente, la misma audiencia, porque esta gente se convierte en influencer por la cantidad de gente, por la audiencia que tiene, ¿verdad? O sea, no hay influencer de 100 personas. Los influencers son los que tienen 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, un millón tiene JR de seguidores. Entonces, su misma audiencia se siente en derecho de exigir cierta posición de sus influenciadores. Y ahí es donde, por ejemplo, a la Xiomara, a JR, se les devuelve el, por decirlo de alguna manera, el beneficio, el regalo de tener esa audiencia y convertirla en una forma de vivir cuando exigen de sus ídolos, o no ídolos, pero pues de la gente que siguen, una posición definida de lo que está pasando en Nicaragua y ellos se niegan a darla. Y eso, más bien ahora, polarizado, la audiencia que antes era bastante positiva, bastante, ambos tenían una imagen y un seguimiento bastante positivo. Ahora tienen ese conflicto donde cada vez que publican algo, más de la mitad les dice hasta que se van a morir y un pequeño grupito siempre les dice que lo siguen y que son admiradores de ellos. Ahora, ha logrado valorar el tema de cómo la gente se está conectando porque, recuerdo, las compañías operadoras tenían la dificultad de que recaudan más rápido a través de la recarga y los planes fijos que se llaman, los clientes que sí les son a que les cobran una vez al mes en plan los habían venido descuidando porque pronto lo que hicieron eran modalidades de enganche por 500 pesos que me recargué y inmediatamente tenés un beneficio X o Y. ha logrado averiguar algo sobre eso, sobre la conexión y sobre que si esta conexión, ¿verdad?, que están concentradas en los cascos urbanos, en los cascos, en las ciudades, ¿verdad?, en determinados lugares específicos, ¿le ha sido beneficiosa a estas operadoras? A ver, yo creo que el negocio de la conexión ahorita debe ser pujante. Eso a mí no me... Todo el que produce contenido está hablando de, por lo menos en Internet, de un aumento en audiencia. Nadie está celebrando porque el aumento es a raíz de la crisis. Como dicen los chavalos, antes, como decías vos, antes era joven y hoy me levanto yendo a la corporancia, la corporación, perdón. Esa necesidad de estar informado y para ello no necesariamente significa encender la radio o el televisor o comprar el periódico, significa tener datos para estar pendiente de lo que publican estos medios de comunicación. Entonces, no estoy seguro que la gente está invirtiendo mucho más en conexión que lo que están invirtiendo hace tres meses. Completamente seguro. Y las operadoras, pues, si bien no han sacado su lado patriótico, pero por lo menos no le han subido ni se han aprovechado. Es más, no estoy seguro, mejor no lo digo, pero tengo entendido que una de ellas estaba tratando de, así como dan Facebook y WhatsApp gratis, estaba también tratando de incluir Twitter. Porque Twitter tiene la ventaja de ser más en tiempo real y en realidad que puede salvar vidas. O sea, si yo sigo a cierta, a un grupito de gente que yo sé que están informando en todo momento, y antes de irme a meter, no sé, a Metro Centro, leo en Twitter que hay balacer en Metro Centro, ya no voy a Metro Centro, mientras que en Facebook alguien lo publique y me va a salir dentro de una semana. Después que lo comentaron 10 personas, y ya no va a tener ninguna utilidad. Entonces, no te puedo decir que sí, dieron gratis, porque no soy gran consumidor. Mi conexión en Internet es directamente desde un cable de fibra óptica a mi computadora. Yo soy oficinista, al final de cuentas. Pero los que andan en la calle, si no lo ha hecho, ningún operador agradecería que de pronto una de estas se saque la banderita de Nicaragua y diga a Twitter gratis. Ese zero rate se le llama en inglés cuando te dan sin que consuma tus datos. Esa plataforma. Es un truquito para ganar clientes y desbaratar. Eso es en detrimento de gente que produce contenido en Nicaragua. En un momento en que la gente estaba más conmocionada, más esto, con mayores preocupaciones por lo que estaba ocurriendo, y las compañías estaban comenzando a cortar el servicio, ¿verdad? De Internet domiciliar particularmente, y la gente estaba en la casa conectada a su Wi-Fi. Entonces, yo le recomendaba a una de las compañías, le digo, hombre, lo que tienen que hacer es lo que hicieron en México. Una semana después del terremoto. De Pewe. Gratis todo el mundo, el Internet. Sí. ¿Verdad? Para mantenerse en la dirección de Ciudad México. Entonces, todo el mundo pudo conectarse, hasta los que nunca se habían conectado. Y le dio que le ganaron como el 20% más de crecimiento porque la gente vio la utilidad que era estar conectado en algún momento. Hay un tema que es de interés de cara al futuro, que no solo al futuro político y esas cosas, sino que es de cara al futuro de las redes sociales. ¿Cree usted que en el país hacia dónde vamos a migrar en cuanto al marketing digital particularmente? Ahorita viene una prueba de fuego al marketing digital realmente, sobre todo en el área de turismo. Yo, casualmente, a partir de esta crisis, que si bien es como todo el mundo, pues he estado más que todo, sobre todo porque yo me muevo en varios mundos. Por un lado, tengo ese blog, que es Bacanal Nica, que sí es más cuyontural, es una columna de opinión y ha adquirido una posición frontal contra los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. El otro lado, pues, es natural, sobre todo porque el turismo está muerto, el comercio está sufriendo, que más bien se parquee y las cosas no estén funcionando. Pero, casualmente, estoy recibiendo muchas... A ver, estamos hablando de muchos proyectos de tiendas no grandes que están valorando la posibilidad de tirarse a comercio electrónico, que siempre ha sido en Nicaragua un problema, en mi gremio, de nunca nadie atreverse a lanzarse al comercio electrónico. Parece que esta crisis ha sido el empujón porque cinco proyectos en este mes o en los últimos dos meses, que obviamente no han cuajado, pero por lo menos ya hay gente que estaba normal vendiendo con su tienda y todo montado, están ahora pensando en la migración hacia Internet. Y casualmente no es necesariamente solo para Nicaragua, sino también para afuera y tratar de expandirse. Entonces, eso por un lado es una señal para mí que la gente está entendiendo, los empresarios están entendiendo, pequeños, grandes, que Internet es barato y que todo el mundo está conectado y que es un canal de distribución igualmente válido porque todo el mundo ha comprado en Amazon algo, todo el mundo ha comprado en Ebay, incluso en Alibaba, que es la versión china, todo el mundo en algún momento lo ha probado, vio la, si bien la logística en Nicaragua es complicada porque te la tiene que traer tu tío, porque en aduana te quitan reales y no sé qué, pero bueno, recibís el iPhone o recibís la computadora, recibís los audífonos, te arriesgas. Te arriesgas y viene, además que hay un montón de empresas chiquitas. Y lo compraste a la mitad de lo que podías comprarlo. Y con garantía de que no es, y que es legítimo. Entonces eso, tal vez en conjunto con lo que está pasando, convenza a clientes que yo he tenido toda la vida y les he empujado, pues hagamos el comercio electrónico, y dicen, no, en Nicaragua eso no funciona. Tal vez ahora sí. Y cuando te decía de, yo que soy profesor de una cuestión de turismo en la UAM, ahorita yo estoy, en ese diplomado, que voy a dar unas clases dentro de muy poco, estoy seriamente considerando hacer el módulo especial sobre cómo resurgir, porque si bien antes era un canal importante el marketing digital, hoy en día puede ser el único. Entonces las empresas de turismo que ahorita están sufriendo más que nadie, van a poner a prueba si realmente es una herramienta que los puede sacar de la crisis. Porque antes lo veían como un adicional a los canales más tradicionales. Hoy en día puede ser el único porque es el más barato, en Nicaragua el mercado local está muerto, y ellos pueden hacer ese esfuerzo a través del marketing digital de tocar directamente a turistas en otros países. En vez de esperar que, no sé, el Ministerio de Turismo o alguna operadora o lo que sea les traiga paquetes, ellos mismos hacen el esfuerzo de hacer la conexión directa con los turistas. Entonces vienen tiempos interesantes para el área que yo me dedico. ¿El marketing digital? El marketing digital. Lo que pasa es que primero tenemos que salir de lo más importante. Bueno, entendido. Es un tema de que, pues, como dicen, está pospuesta muchas cosas por muchos, ¿verdad? Pero pese a eso hay que seguir desarrollando lo que tenemos. Y uno de los temas que en donde estamos viendo es cómo va, dentro de esto, se eduque digitalmente, ¿verdad? porque no solo en el uso, sino que en la capacidad que se tiene para poder difundir. Aparecieron muchas cuentas falsas en todos los sectores, en todos los bandos. Vemos a canales de televisión bloqueados porque esta imagen contiene mucha violencia, ¿verdad? Y nadie está discerniendo sobre eso, de los bonos, porque aún cuando sea violencia, un lenguaje lesivo, falto de cultura de paz, todo de guerra, y me acuerdo aquel muchacho de Monimbó que creo que dio una... Capitán Caberucito. Ajá, ¿verdad? Y se viralizó. ¿Memes es que le llaman eso a ustedes? Sí, todo lo que se viraliza por definición es un meme. Ok, entonces, va a ser esa la tendencia que vamos a tener en la red social, la descomposimos a partir de esto, ¿van a ser educativas finalmente? Fíjate que me imagino que para mucha gente se ha convertido en la introducción a ese mundo de las redes sociales, pero esas son las redes sociales desde que existen. no hay composición, es más, hay descomposición en el futuro. Mientras más gente entre y más gente la use, se va a seguir descubriendo la naturaleza humana y no nos engañemos, pues, o sea, va a seguir siendo... lo bueno es que internet permite el ennichamiento de los grupos. Ustedes perfectamente pueden por el concepto comunidades, se le llama comunidades, uno puede pertenecer a una comunidad donde la gente tenga los mismos valores, los mismos intereses, de hecho, para bien y para mal, ¿verdad? De hecho, toda esa derecha radical de Estados Unidos es gracias precisamente a la facilidad que hay en internet de crear una comunidad alrededor de algo tan específico como la causa nazi, pues, entonces, que haya resurgido en Estados Unidos eso es gracias a internet, pero asimismo es gracias a internet que por ejemplo Obama ganó porque fue una especie de red de minorías donde cada quien desde su nicho apoyó la campaña de Obama y entre todos hicieron que ganara. Una distorsión de eso es luego lo que pasó con Trump, que si bien él no hizo una estrategia por unir minorías, pero sí hizo un excelente trabajo en exacerbar los odios y los antivalores del gringo blanco promedio usando un canal directo que es Twitter, pues, entonces, internet no se va a componer próximamente ni está cerca siquiera de componerse, es más, es quizás algo bueno que haya mucha violencia ahí y no haya mucha violencia en las calles. Nos iría bien si todas estas desahogos fueran exclusivamente digitales, que era lo que pasaba hace, no sé, tres meses. Habían estos linchamientos y todo, lo cual es nefasto para la persona que le toca, pero por lo menos no habían muerto. Hoy en día la retórica en internet no es nada comparado con lo que está pasando en la calle. Entendido, Manuel, yo quiero agradecerte para, a lo mejor, estar aportando con más constancia para poder ayudar a dirigir a toda esa gente que ahora está en estas redes y que está, como le decía López Obrador, dice benditas redes, otros dicen redes del demonio. Ya ves, ahí le quitó el premio a Televisa y a Teleazteca porque son las dos cadenas, por lo menos Televisa es la cadena más grande de Latinoamérica. Las redes sociales le ganaron a Televisa. Y ganó la izquierda ahí en México. Le agradezco nuevamente que has estado aquí con nosotros compartiendo y espero estar otra vez en la próxima también aquí en el programa. Gracias también a ustedes a mi televidente y de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista. Estén pendientes los noticieros, seguimos informando, aquí estamos. Cambia todo, cambia. Cambia todo, todo cambia, todo cambia. Cambia todo, Cambia todo, cambia. Cambia todo, Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir, un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que ello cambie, no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN, Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.